Battle Breakers Mola bastante, así que nada chicos Espero que os guste y dentro vídeo Muy buenas chicos, como ya sabéis Estamos probando el Battle Breakers Que como ya sabéis es el nuevo juego De Epic Game que os acabo de comentar En la intro del vídeo Y vamos a ver, ya he avanzado un poquito, ¿vale? Porque la verdad es que han tenido un problemilla con la grabación Pero no pasa nada chicos porque aquí os lo traigo Aquí os lo traigo y creo que vamos a Jugar un poco con vosotros Para que veáis como es el juego, ¿vale? Voy a hacer un vídeo bastante Cortito, porque la verdad Que hay que hacer bastante Hay que hacer muchísimas cosillas ¿Vale? Vamos a convertir Perfecto, vamos a recargar con Las gemas Vale, construido objeto aleatorio, gratis Perfecto, aquí lo tenéis chicos Es muy fácil, es muy fácil jugar Ya está jugando, os voy a enseñar un poco de que va el juego Y ahora hablaremos un poco de si Queréis o no algún que otro Vale, este La mascota no se puede mejorar directamente Perfecto, ¿vale? Perfecto, no pasa nada Vamos para atrás Aquí podemos meter la mascota No, no podemos formar equipo ¿Vale? Y listo, vamos a intentar hacer Ya he jugado ahí dos veces, ¿vale? Y la verdad que está muy guay Os voy a poner primero las primeras partidas ¿Vale? Para que las veáis, ¿ok? Vamos a luchar contra los que vienen Que os digo chicos, el juego es una pasada ¿Vale? La música es brillante Vale, aquí lo tenéis chavales Ya sabéis, el juego es muy simple ¿Vale? Tenemos que ir rompiendo las gemas Y Vamos atacando Con los demás, ¿vale? Ahora vamos dando Vamos, tenemos que coger las monedas Tajo potente Y le vamos a Arbitruete Y a este también Vamos a darle Tenemos que ir cogiendo las monedas Chicos Mierda Acabamos de Vamos a darle con esta A ver qué pasa Vamos a darle fuerte A este no lo tenemos que cargar Vale, chicos Ahí lo tenéis, chavales Está bastante guapo el juego Porque tenemos que ir consiguiendo Destruir a todos los Los que están ahí, ¿vale? Y la verdad que Me está gustando bastante Por el tema de Sobre todo La animación que tiene Es una pasada El juego no es complicado Al principio es muy fácil ¿Vale? Y es una de las cosas Que me gusta Tenemos que ir consiguiendo Puntos de experiencia Para ir mejorando Nuestros Héroes ¿Vale? Así que lo dicho, chicos Aquí tenéis ya la construcción ¿Vale? Vamos a visitarla Vamos a visitarla Eh, sí Vamos a convertirle A nivel 2 ¿Vale? Vale, esto es un ayudante De héroes Comandante adicional Aceptar Todavía no hay ningún amigo jugando Es decir, que cuando tengamos Algún amiguito Pues podemos jugar ¿Vale? Cuando tengamos a alguien jugando ¿Vale? Vamos a ir a la segunda A la segunda Aunque ya me la haya pasado Pero voy a jugar con vosotros ¿Vale? Para que lo veáis Para que veáis cómo se juega Está muy guay el juego Os digo de que Empieza de una forma muy guapa Y sobre todo Tenemos que Sobro Elegir Vale, ahí lo tenéis, chavales Ahí lo tenéis Si queréis Podemos empezar Tanto de fuerte ya así Para destruir ¿Vale? Estos son como Explosiones Y tenemos que ir cogiendo Todo lo que aparece en pantalla ¿Vale? Vamos a darle crítico Vamos a No hay ninguno para atacar Perdón Os digo que está muy guapo Está muy guapo el juego Y la verdad que Me ha recordado muchísimo Tarde, tarde Vamos a atacar con este Vamos a atacar Vamos a atacar con aquel A lo que hemos dejado dos gemas Sin coger No podemos hacerlo ¿Vale? Bolas de fuego Vamos a darle fuerte a esta gente Vale, chicos Como veis ya Esto es un poquito rápido Tiene que ser rápido ¿Vale? Tiene también Va a tener también Pasa de batalla este juego O sea que veréis No vais a flipar Con lo que os voy a traer Con este juego Que va a estar muy currado ¿Vale? Punto de experiencia Que no se nos pase Explotemos la bomba Aquí Vale Vale, antes que de morir Ella que dé un golpe Perfecto Perfecto Brillante Brillante Perfecto, chicos Vamos subiendo Vamos subiendo de niveles Vamos a subir Nivel 4 Nivel 4 Sí, vamos ya por el nivel 4 O sea Muy bien, chicos Espero que esto esté gustando Porque Vamos a darle caña Yo creo que vamos a mejorar Estos son los puntos de mejora Chicos Lo que vamos a hacer Va a ser mejorar A la mascota Con que la mascota no ha aparecido Vamos a mejorar mejor Los puntos de vida De los héroes ¿Vale? Perfecto, chavales Pues nos vamos a ir ahora Eh... 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 Nos vamos a ir ahora Esta es la que hemos luchado Eh... Nivel 4 Vale Vamos a luchar aquí ¿Vale? La mascota no me dejan cogerla Como veis Este héroe Bastante Está bastante ¿Vale? Eh... Héroes insuficientes Vale Tenemos que ir al rompehielos ¿Vale? Eh... Vale Vale Dos Vámonos aquí A visitarlo Mascotas necesarias 12 cada uno ¿Vale? O sea que no tengo No tengo todavía para seguir jugando ¿Vale? Hemos conseguido ya lo que es el oro Hemos conseguido Diferentes cosillas Tenemos que llegar hasta aquí Después tenemos un pedazo de mapa Que creo que va a estar bastante Guapo, eh Vale Aquí Aquí no tenemos nada ¿No? Inventar el repuesto en 10 Vale No tenemos No pasa nada Pues nada chicos Lo dicho Y bien chicos Y espero que os haya gustado Este video Este pequeño gameplay Del Battle Breakers Que es un nuevo juego De Epic Game Que la verdad que me ha gustado bastante Y que creo que voy a empezar A jugar un poco Mmm... Así que Ya sabéis chavales Si os ha gustado lo que es este video Si os ha gustado lo que es el juego Si estáis empezando a jugar Al Battle Breakers Ya sabéis Dejadme por aquí Vuestros comentarios Es el icazo Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!